Buenas noches, hola hola, aquí desde Hermosillo, Sonora, los saluda Liliana Hernández. Y Manuel Duarte, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bienvenidos. Vamos a dar dos minutitos para el tiempo de que se conecten las personas que quieren escuchar este testimonio sobre cómo conseguir que tu familia se una al negocio de Oriflame, que tú haces. Yo tengo 10 años haciendo este negocio. Tenemos, ¿no? Ya 10 años. Ya lo cumplimos, 10 años, sí. Y empecé primero yo sola. Primero yo sola porque, bueno, mi historia, ¿verdad? Un poquito viene atrás de trabajar en otros negocios de mercadeo con el objetivo de poder estar con mi familia, de no tener un horario. Esa era mi intención cuando empezaba en estos negocios. Y lo que empecé a notar en estos negocios es que me dejaban cada vez más embarcada y más embarcada y endeudada, este, bueno, por lo que requieren, ¿no? De inversión y de manejo de producto y manejo de inventario y demás. Bueno, pues así es como llega Oriflame a mi vida. Alguien me lo presenta. En este caso, mi patrocinadora Maribel me invita y quien me presenta la oportunidad, me explica cómo funciona la oportunidad fue Julie Guzmán de Boca de Julie Guzmán. Me tocó escucharlo. Y, bueno, yo salí maravillada de esa explicación. Yo había probado diferentes negocios y me pareció que Oriflame me estaba presentando como, no sé, el país de las maravillas. Era algo que yo no podía creer, que yo podía tener un negocio sin tener que andar vendiendo, sin tener que estar manejando un inventario. Así es como, ¿no? Así es como yo comienzo esta travesía con Oriflame. Por supuesto, con la negativa de mi familia. Mi primer no, aquí se los presento. Mi segundo no, pues mi cuñada, mis hermanos, mis propios, mi mamá. Me decían, ¿qué te volviste loca tantos años que le has dedicado al otro negocio que tienes? Y, bueno, ¿no? No me había vuelto loca. Simplemente es que encontré una mejor opción, ¿verdad? O sea, es cuando tú te ofrecen un trabajo donde te van a ofrecer o prometen, ¿no? Mucho mejor pago, mejores prestaciones. Pues, obviamente, uno decide, ¿no? A dónde le conviene. Entonces, así fue como yo tomé esa decisión. Y empecé arrastrando con las negativas de mi círculo cercano. La gente que yo más quería no estaba de acuerdo con que yo hiciera este negocio. Pero a mí, a lo mejor para unas personas, el que le estén dando negativas y negativas o le estén criticando lo que está haciendo su gente más cercana, le da para abajo. Pero a mí, no. A mí, al contrario. Ah, no. Pues ahora te voy a demostrar que sí. Y entonces, yo soy así. Yo soy así. Yo soy terca. Para bien o para mal. Pero, afortunadamente, con Oriflame ha sido para bien. Entonces, empiezo. Y el tema de hoy es, ¿cómo hacer que tu familia haga el negocio contigo? Pues, en primer lugar, no esperar que tu familia empiece junto contigo. Tu familia quiere ver que esto es real. Tus amigos más cercanos quieren ver que esto es una realidad. Y entonces, a ti te toca demostrárselos. Y te toca salir, buscar a esas personas que sí quieren y que sí creen ya. Que sí necesitan hacer un negocio ya. Que ya necesitan ganar dinero. Esa gente es la que tú, con la que tú tienes que empezar tu negocio. Para que realmente puedas, en un futuro, que tu familia, poco a poco y con mucha paciencia, tú, te armes de paciencia. Y con hechos les demuestres que este negocio vale la pena. Que eso fue lo que realmente yo hice. Me armé de paciencia. Me fui a buscar a la gente que sí quería cuando yo necesitaba progresar en esto. Yo no me senté a esperar a que mi familia me dijera, o mis amigos me dijeran que sí, ¿no? Yo me salí, pedía referidos, me iba a buscar personas, hacía citas todos los días. Así empecé yo mi negocio. Entonces, yo te lo digo porque en esta semana que nos ha tocado compartir con ustedes, el primer tema fue precisamente cómo convertir un no en sí. Y los no's más difíciles siempre son de los familiares, de los amigos, de la gente que tú más quieres. Las críticas más duras también vienen de ahí, desgraciadamente. Pero no lo hacen con malas intenciones. Es gente que te quiere, realmente se preocupan. Yo sé que él, Manuel, en su momento estaba preocupado de que... Para empezar, lo metieron otra bronca a él, ¿verdad? Porque él me sacaba de los apuros. Y para terminar, pues, que yo tuviera otra desilusión y otra pérdida de tiempo dedicándole a un negocio que no me estaba rindiendo los frutos que prometía. Entonces, empezamos y así es como poco a poquito y con labor, por supuesto, esa labor de irle sacando referidos a los que no quieren, pero sí te quieren ayudar y que sí quieren comprar el producto, adelante, pero pídeles contactos de gente que ellos conozcan que sí pudiera interesarles un ingreso adicional. Así es como lo manejamos. Siempre lo he manejado así. Yo estos 10 años, yo rara vez salgo así, andar así como que de cambaseo. Es muy, muy raro que yo haga eso. Por lo regular, yo estoy pidiendo contactos a mis contactos, contactos a la misma gente que se va suscribiendo y se va incorporando al equipo. Entonces, así es como tú puedes ir consiguiendo que tu familia voltee. Algo bien importante es que tú hagas esto transparente. Yo sé que hay personas que te dicen, no, no, no le enseñes cuánto ganas a tu marido. Pero si tú quieres y estás convencida que tu marido va a ser un apoyo para ti, te conviene que esa persona se dé cuenta, marido o marida. O sea, tú eres el esposo y tú eres el que cree en el negocio. Entonces, tú tienes que darle transparencia a tu pareja, seas quien seas. Si eres hombre convencido del negocio o mujer. Darle transparencia para que vea que realmente esto es un negocio formal, serio, de buenas ganancias. Entonces, eso fue lo que yo también le di acceso a Manuel para que viera lo que me estaban depositando sin que yo tuviera que andar en la calle vendiendo productos. Eso fue lo que también ayudó a que él se diera cuenta de que esto era real. Entonces, después, otra cosa bien importante y que te quiero decir hoy. Vienen muchos viajes todos los años en Oriflame, están regalando viajes. Los viajes, miren, el dinero muchas veces no lo puede uno andar enseñando, ¿no? Llega a ser a tal cantidad, ¿verdad? Que de pronto ya te da miedo. Y a lo mejor cuando vas empezando tampoco es tanto. Entonces, ¿qué es lo que a ti te puede hacer llamar la atención de la gente que tú conoces, en tus redes sociales, en, no sé, bueno, tus mismos amigos, ¿verdad? Que te están siguiendo, que te ganes viajes con la compañía. Realmente, los viajes son fáciles de ganar si tú estás dedicado al negocio. ¿Qué es el negocio? Meter gente. O sea, no te compliques la vida. Nuestro negocio de eso se trata y punto. De lo demás se encarga la compañía. De verdad, la compañía tiene cosas extraordinarias para retener a los clientes. Tú solo encárgate de traerlos. Y, bueno, los viajes es algo que realmente hace que las personas volteen a ver qué está pasando. Así fue como mi cuñada, María Antonieta, también volteó a ver. Ya llevaba yo el primer viaje. Ah, qué bueno que te haya venido. Entonces, dijeron, ah, bueno, pues es un viajecito a Río Janeiro, ¿no? El viajecito. Y luego el siguiente año otra vez. Y ese año fue Vancouver. Ah, ya van dos viajes. Y así como que ya les empezó a mover el tapete a la familia. Y tengo una familia que les encanta viajar. Y entonces, este, empezaron a voltear. Y ya Manuelito, mi amorcito, no quiso que yo me fuera sola a los viajes. Ya no le gustó que yo anduviera viajando sin él. Y entonces, así comienza la historia de la familia. Es bien importante que si está, uno de los dos está trabajando el negocio, el momento en que se une la pareja, esto da un vuelco de 360 grados. De verdad, te recomiendo que hagas que luches por convencer a tu pareja, a tus hijos, a tu familia cercana. Pero la única forma de luchar y de convencerlos es con resultados. Y entonces acá los resultados se dan si tú estás trabajando por ganarte cada premio que te ponga la compañía, cada viaje, cada premio. Se te van a cebar algunos, no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque tú sigues ganando tu cheque. Entonces, siempre estar en esto de, en la búsqueda de esos talentos, esas personas que sí quieren hacer esto como una fuente de ingresos. Como lo que, como lo que yo lo tomo ahora, ¿verdad? Es mi fuente de ingresos, la fuente de ingresos principal de nuestra familia. Y es nuestro futuro, nuestro retiro, con lo que nos vamos a morir en la raya, porque realmente genera buenas ganancias trabajar en esto y da mucha libertad. Yo no tengo horarios, yo no tengo, o sea, yo hago lo que me dan la gana realmente. Y te pregúntale, él sabe que yo hago lo que quiero. Y entonces, tener esa libertad, no la encuentras en cualquier parte y mucho menos que te estén pagando lo que tú realmente te mereces por haber hecho un esfuerzo por algún tiempo. A lo mejor yo ahorita no me esfuerzo tanto como al principio, pero realmente me ha arredituado años y años y años ese esfuerzo que yo hice, quizás los primeros tres años de mi carrera, de diez años que yo llevo trabajando este negocio maravilloso. Yo no puedo decirte otra cosa, este negocio, porque realmente nos ha cambiado la vida, nos ha hecho ver la vida de otra manera, nos ha dado mundo, nos ha dado, bueno, mil y un cosas, unión sobre todo. Que cuando yo empezaba esto, realmente cuando Manuel se dio cuenta que yo empezaba en esto, dije, mañana me va a poner el papel de que se quiere divorciar. O sea, es realmente, yo estaba pensando que eso iba a pasar, esa era su actitud, y ahorita lo contamos como un chiste. Pero la verdad, cuando vino mi patrocinadora a que yo le firmara la solicitud de ingreso, yo la citó en un horario que yo estaba segura que él no iba a estar, y en efecto no estaba, pero llegó antes de lo esperado, y entonces se da cuenta y sale detrás de ella corriendo a tratar de deshacerse ese contrato. Entonces, bueno, es todo lo que yo les voy a contar hasta aquí. Realmente vale la pena hacer este negocio, no lo duden. Siempre, si tienes una persona que te está ayudando, hazle caso en todo, de verdad, este negocio es para eso, para que tú aprendas. Si tú no sabes cómo hacerlo, la persona que está contigo seguro quiere que a ti te vaya bien, porque así funciona. Este es un negocio tan generoso, que si yo hago que a mi invitado le vaya bien, a mí me va bien. Entonces, no le dudes que esa persona quiere ayudarte. Y si eres mi amigo, estás acá en mi muro conectado, te invito a que participes en esto. Yo tengo estos 10 años y tú me conoces y sabes que soy muy baile, que me encanta mi libertad. Entonces, te invito, te invito a que te incorpores. Y a ustedes, compañeros de Líderes de Corazón, los invito a que de verdad hagan esto con mucha fe, mucho compromiso de realmente querer salir adelante, realmente querer ir a cambiarle la vida a otra persona. Eso es lo que ha pasado a mi alrededor. Se han transformado muchas vidas y eso, pues, ningún título, ningún diploma, ningún cheque en dólares lo puede igualar. Es maravilloso saber que tú contribuiste en algo para ayudarle a otra persona a mejorar su estilo de vida. Entonces, ¿verdad? ¿Te mejora el estilo de vida? Estamos en eso. Los dejo con Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quiero hacer un poquito de historia porque estoy seguro de que muchos se van a identificar con esta historia. Y, pues, si estamos hablando de que queremos que nuestros familiares y amigos también se incorporen, pues, van a ver que hay muchos problemas antes de querer ingresar con Oriflame. Este, bueno, voy a empezar entonces comentándoles que hace muchos, muchos años, parece fabuloso. No, sí, porque tú ni sabes. No. Sí. Hace muchos años, una compañía llegó a nosotros prometiéndonos el dinero, los viajes, todo, todo en charola de plata y nosotros no lo creímos hace muchos años. Y, pues, para nuestra mala suerte lo creímos y, pues, nos llevamos una gran decepción y una frustración. Esa fue una de las primeras compañías de multinivel que nosotros nos tocaban. Y, pues, a partir de ahí, yo, mi forma de pensar sobre este tipo de negocios, multiniveles o de venta directa, era totalmente negativa. Así que, si alguien llegaba con una compañía nueva que me decía que era un tipo de multinivel y que íbamos a hacernos ricos, que íbamos a ganar lo que quisiéramos, y yo, lo primero que yo hacía era cerrarle la puerta, fuera mi pariente, mi amigo, mi conocido, mucho menos un extraño que llegara. Bueno, esa fue mi postura y estamos hablando que esto pasó hace más de 15 años, ¿no? 20. Bueno, 20. Éramos novios. Ok. Así empezó mi mundo con los multiniveles, ¿no? Y entonces yo me convertí en una persona cruel con este tipo de negocios. Entonces, para mi mala suerte en ese tiempo, Liliana, todo lo contrario, se dejaba querer, se ilusionaba otra vez, pasó una a un multinivel, otro, otro de venta directa, otro, hasta que llegó el maldito, ¿no? No podemos decir eso. No, no podemos decir eso. Bueno, llegó un maldito ruso, ¿no? Y ya. El ruso. Entonces, ahí ella pensó que ya iba a ser carrera permanente y pues la estaba llevando y la estaba desempeñando bien. Pero, al pasar de los años, pues las cosas no estaban tan fáciles ni eran tan lucrativas como ella creía. Y yo les voy a decir una cosa. Si ustedes necesitan buscar trabajo para pagar las deudas de otro, no es un buen negocio. ¿Sí? Bueno, pues esto le pasó a ella, lamentablemente. Este, porque lo llevó mal o porque el negocio fue mal, no lo sé, pero ella sí tuvo muchos problemas económicos en este negocio. ¿En aquel? En el, bueno, en el que me refieron en ese momento. Y pues, yo no de muy buena gana, pero pues no podía dejar a Liliana desamparada tampoco. Me propuse ayudarle para sanear su problema económico en el negocio para que se levantara nuevamente y ahora sí produjera. Y bueno, hicimos un sacrificio, un sacrificio muy fuerte, la verdad, económico para, 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 pues, para levantar. Para sanear aquella deuda. Para sanear ese problema, ¿no? Para sanear ese problema, ¿no? De aquel negocio que era anterior a Orifel. Y no olviden de que era un sistema tipo multinivel de venta directa. Pues, yo estaba con el hígado retorcido, ¿no? Porque le estaba ayudando, ni modo, pero pues, en un tipo de negocios en el que yo no creía. Aún así, a ella le ayudé. A la semana que le ayudo, ¿saben qué pasó? Me dijo, dilo tú, dilo, dilo. ¿Qué pasó a la semana que te ayudé para hacer ese saneamiento? Me voy a cambiar de negocio. Voy a entrar a una compañía que se llama Orifel. ¿Y qué tipo de negocio es Oriflame? Pues, es un negocio de multinivel. Pues. Pero no voy a vender nada y no voy a ocupar inventario y no me creyó. Y yo no me decía así. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Vas a hacerte rica también aquí, ¿verdad? Sí, te va muy bien, ¿verdad? Y vas a viajar mucho, sí. Y vas a mantener a la familia perfecta. Hasta toda. Yo también quiero esto. No le creí nada. De hecho, eso me lo platicó al día siguiente. Yo no sabía. Que ya estaban planeando hacer el registro entre Maribel, que pues en su momento, pues. Yo ya la conocía, pero no creí que se fue a atrever a inscribir a Liliana a mis espaldas. Y así fue. Ellas no creían. Bueno, no sabían que yo todavía estaba en la casa. Cuando llega y le dice, fírmame aquí. Liliana se da cuenta y dice, córrele, 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 porque aquí está todavía. Y sí, sí. Es como una comedia eso. Pero pasó. Salió corriendo Maribel, la estaba esperando, yo creo, Álvaro en el carro. Álvaro en el carro. Y digo, rum, salió corriendo y yo llegué a la puerta y se mezcaba. Gracias a Dios. Sí, ahora sí, ¿no? Todavía en ese momento yo le había dicho, ¿cómo se te ocurre? Tú comentaste que pudimos haber tenido un problema de divorcio, casi no. No creo que yo hubiera llegado para tanto, pero sí una molestia muy fuerte. Bueno, lo platicamos, nos pusimos de acuerdo, aflojado, en el estiré y afloja de la discusión. Llegamos al acuerdo de que lo iba a intentar por seis meses. Él dispuso. Bueno, no fue ningún acuerdo. Bueno. Me dijo, te doy seis meses. Con eso me tranquiliza yo. Para que me demuestres que esto es un negocio. Así fue el acuerdo. Muy bien. Pero yo no iba a querer que pasara lo que ya había ocurrido en otras ocasiones con otros negocios. Así que yo estuve 100% pendiente de todo lo que pasaba con este. Así, pues yo empecé a ver cómo invitaba a gente, la gente se convencía, las inscribían, pero nunca vi un inventario de materiales. Entonces, no vi producto acumulado y tampoco veía gastos excesivos en las cuentas bancarias. Y me extrañaba, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a ganar dinero si no vendes? Decía yo. Entonces, esto es un... Estamos haciéndonos tontos, decía yo, ¿no? Bueno. Así pasó. Los primeros dos meses no había inventarios. Empezaban a llegar pequeños ingresos, muy pequeños, pero no había inventarios. No había cuentas por pagar muy exorbitantes. Simplemente los consumos personales. Y tampoco había una cartera que cobrar. Y eso me llamaba la atención porque parte del problema de todos los negocios pasados era la cobranza incobrable. Entonces, bueno, por lo menos estamos tablas, ¿no? No había ningún problema hasta ahí. Aún así, yo no me convencía de esta cosa, ¿no? Por eso yo empecé, yo soy ingeniero en sistemas y decidí por mi cuenta hacer un proyecto donde confirmara el fraude que era Oriflame. Fue muy fuerte lo que yo pensaba. Yo no conocía Oriflame y la verdad para mí era otro negocio que sale de la noche a la mañana y que desaparece, ¿no? Bueno, ya conocerán varios multineveles que les ha pasado eso, que nacen y desaparecen en menos de dos años. Para mí eso era Oriflame en ese momento. Pues desarrollo ese proyecto y empiezo a registrar toda la información que voy escuchando. Yo creo que... Es que le escuchaba a la Ro todos los días aquí en mi casa. Yo escuchaba a toda la Ro. Todas las noches había Ro en mi casa. Curiosamente todas eran diferentes. Ellas iban aprendiendo sobre la marcha y bueno, dijeron esto, dijeron aquello. Con los pies explicábamos la reunión de oportunidades. Pero yo sabía perfectamente cómo funcionaba eso, por lo menos en la teoría. Y llegó un punto en donde dije, esto es imposible que genere más de 17 mil pesos mensuales. Imposible, dije yo. ¿Por qué? Porque entre mis cálculos ahí y mi ignorancia, yo pensaba que solamente eso iba a llegar. Y pues en mi análisis que yo iba haciendo en mi proyecto, pues esos eran los resultados que me estaban generando. Yo decía que esto iba a ser al final como si fuera la zanahoria que le ponían al burrito para que caminara. Así. Bueno, por lo menos era un hobby. Un hobby que no me costaba dinero. Y hasta ahí íbamos muy bien. Y yo seguía monitoreando, ella seguía trabajando, invitando, nunca vendiendo. Eso sí me di cuenta. Nunca vendía. Siempre había invitación a hacer el negocio. Iba creciendo. Ella iba empezando a ganar dinero. Empezó muy lento. Sin 500 pesos, 5 mil pesos, 8 mil pesos. 5 mil, el siguiente 8 mil. Y así fue. Iba creciendo. Pero ya, por lo menos ya había utilidades. Porque no había, los gastos siempre fueron los mismos. Fue el consumo personal de ella y no más. Entonces ya había una utilidad en este negocio. Y ya con eso yo ya me quedaba tranquilo. También empezaron a salir amigas de ella que empezaron a ganar dinero también. Ah, bueno. Está bien. Todos se entretienen. Todos ganan poquito. Sí. Y ya no gasto nada. Y además no compro producto de otras marcas. Se acabó. Ah, bueno. Perfecto. Aún así yo seguía monitoreando. Para el sexto mes, yo hoy mi sistema trono. Mi proyecto tronó porque empezaron a llegar los famosos dólares que les dan a los líderes que ya empiezan a calificar para oro, para zafiro y en adelante. Eso yo no lo tenía considerado. Entonces, pues ahí me tronó a mí la bomba porque yo no sabía que le seguían pagando a la gente abajo de los niveles de estos títulos. Y pues bueno, ahí me despido yo mi proyecto. Su proyecto de demostrar el fraude. Ya dejé de decir que Oriflame era un fraude a partir de ahí. Seis meses duré todavía con la duda que si Oriflame iba o no iba a producir. Bueno, yo ya la dejo ahí. Ella seguía trabajando. Yo sigo de empleado a nivel gerencial. Pero pues también en mi historia nos tocó aquellos malos tiempos donde cayó aquella burbuja de problemas económicos y donde las empresas tuvieron que, pues no tenían liquidez para hacer aumentos de sueldos. Y decidieron que los que menos les podían aumentar el sueldo eran los empleados de confianza, pues que apoyaran, que sean leales a la compañía por mientras. Pues mi lealtad duró como 10 años en ese tiempo, sin aumentos de sueldo. Pues mientras yo me mantenía con un sueldo fijo durante 10 años, Liliana iba creciendo y creciendo en sus ingresos. Llegó el punto, y este es un punto curioso, donde yo le tengo que decir a ella que si me puede invitar al negocio, porque ella nunca me había invitado a mí directamente. Yo nomás la veía, pero yo nunca me metí al negocio. Tuve que hacer yo el que dice, oye, ¿sabes qué? Dame chance para ver si yo puedo sacar un dinero extra, porque la verdad mi situación económica en la compañía, pues no es que está mal, pero pues ya no puedo comprar lo que antes podía comprar. Entonces yo necesitaba un ingreso adicional para poder hacer mis gastos comunes de toda la vida, o mis vacaciones, o lo que hacíamos antes con tranquilidad. Y pues, con eso aparte, me íbamos a matar, ¿cómo se dice? Dos pájaros de un tío. Dos pájaros de un tío. Porque así yo me iba a ayudar, iba a aumentar mis ingresos, y por otro lado, pues yo me iba a demostrar si esto cualquiera lo podría hacer, porque yo soy totalmente negativo con este tipo de negocios. Y la verdad... No es de muchos amigos tampoco, es hombre de pocas palabras, aquí donde lo ven, también. El dinerito hace hablar. Entonces, pues yo me propuse, yo ya veía que sí era negocio, que sí generaba ingresos, entonces yo me propuse hacer este negocio, y pues me empecé a apoyar en la personal de mi empresa, ahí donde trabajo, y amigos, y pues familiares ya no, porque me los quito todos. Sí, no, pues después de dos años yo ya había acabado con toda la lista de su familia, ¿no? Pero aún así, entre los dos empezamos a ver cómo generar una red nueva para mí, y efectivamente yo en un año, yo llegué a alcanzar el nivel 21, y yo ya ganaba 8 mil pesos mensuales adicionales, cosa que en la compañía todavía no me hacía en aumento de sueldo. Entonces, yo creo que ahí fue cuando ya decidí... Nos convino unificarnos en ese tiempo, ¿no? Ah, bueno, pero yo decidí que Oriflensi era la opción a seguir. Ah, ok. Y ya lo platicamos, y a partir de ahí consideramos que lo mejor para la familia era hacer el negocio juntos, y la verdad es que empezamos a dar resultados más rápidos, crecientes, porque pues ya juntamos dos habilidades, ¿no? Ella siempre el contacto con la gente es muy buena para hablar, y yo soy mejor para analizar. Entonces, pues hicimos una buena mancuerna y pues hasta ahorita nos ha funcionado, continuamos creciendo, los ingresos siguen en aumento después de 10 años, cosa que yo no conozco ningún otro negocio que haya generado ingresos crecientes, permanentes durante 10 años. Por lo menos no como empleado, ¿no? No, ni en negocios propios es complicado. Y hay unos que se han ido a pique también. Y pues, no sé de qué me falte por decir, que si esta es una opción, es una opción real. Es importante considerarla como una buena opción para salir de la problemática económica, más ahora que traemos en el país un merequetén que nadie comprende. Pero si me preguntan a mí, que si yo creo en las empresas de multinivel, mi respuesta sigue siendo no. Solamente en Oriflame creo. De todas las demás, sigo siendo yo escéptico, ¿eh? Entonces, pues ese es lo que yo quería platicarles. Y te voy a preguntar algo, porque probablemente tengan esa duda o quieran que respondas a esa pregunta. ¿Qué les dirías tú a las parejas de las personas que están haciendo ahorita el negocio? Que lo están empezando o que apenas den un chequecito ahí pequeño. ¿Qué les dirías tú a esas parejas? ¿Les recomiendas que se esperen a que vean el resultado de sus parejas? ¿O qué les recomiendas tú? Si tú hubieras tenido la confianza desde el principio, ¿crees que habría sido distinto el resultado para nosotros? Yo te tengo que decir ahí una cosa. A las personas que están haciendo el negocio, tienen que tener mucha paciencia. Porque no es que las parejas o las familiares estén diciendo que sea malo el negocio. Simplemente no saben que el negocio es bueno. Entonces, no están criticando a uno por estar en el negocio. Simplemente ellos están queriendo protegernos porque creen que a nosotros nos podrían engañar. Como ha pasado con otras multineveles y otro tipo de empresas. Es cierto. Sí ha pasado. Ahora, a las parejas. ¿Yo qué les recomendaría? A las parejas que no están en el negocio o que dudan del negocio, no lo crean de lleno al inicio. Compruebenlo, verifiquenlo, analícenlo y van a darse cuenta que realmente hay ingresos reales, que no hay gastos, hay viajes y todo se cumple. Todo lo que Oriflame nos ha prometido lo ha cumplido. Y yo creo que en excesos porque nunca nos imaginamos. Por ejemplo, en viajes, la calidad de los viajes, yo creo que mis mejores vacaciones han sido de Oriflame. ¿A dónde te vas a ir el próximo martes, chiquito? Bueno. ¿A dónde vas? Pues es regalo. ¿A dónde vas? No, pues tú ya fuiste a Huatulco. A mí me toca ir a Punta Cana. Ah, dale, pobrecito. Y dentro de tres meses más. En agosto nos vamos a Praga. A Praga. Nos gusta mucho la viajadera con Oriflame. Y gratis. Y más cuando nos cuesta. Pero bueno, hablabas de esto. Compruebenlo. ¿Cómo sería la mejor forma de comprobarlo? Para ti, tú que ya viviste todo este proceso. Comprobando, para empezar hay que entrar al negocio analizando la información. Si en el negocio dicen que te van a pagar tres mil o cuatro mil pesos, ve y confírmalo en el banco que te pagaron esos cuatro mil pesos. Ah, bueno, pero para llegar a eso, ¿qué hay que hacer? Pues tienes que creerlo. Ay, sí, bueno, y de la gracia de Dios, ¿qué más? ¿Hm? Hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo hiciste tú, Manuel? Me refiero, me refiero. Tú lo comprobaste haciéndolo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, así. Pero me refiero a la pareja que está dudándolo ahorita. Una vez que ve y revise que sí es negocio, hay que hacerlo. Bueno, pues sí, es más fácil hacerlo entre dos que uno solo. Y más si uno está en contra del otro, ¿no? Sí, sí, te suena a conocer eso. Comprobaste tú, ahorita decías, bueno, que tú comprobaste que esto era real cuando lo hiciste. Cuando tú recobraste tus mil dolaritos y tus ocho mil, nueve mil. Bueno, yo ya había comprobado que era real cuando veía tus estados de cuenta. Pero es diferente cuando lo compruebas en tu propio estado de cuenta, ¿o no? Es que te gusta más el dinero propio, pues. Pero a mí me gusta que me mantengan, no hay problema. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse. Y sí, bueno, esa es la recomendación. El esposo que quieras convencer, conecta lo que vea esto y dile que si quiere comprobarlo, pues lo tiene que comprobar haciéndolo. Este negocio se comprueba haciéndolo. Porque es fácil, porque no requiere inversiones. Y porque simplemente es compartir con alguien cosas buenas, con tus amigos y la gente que conoces. Entonces, por lo pronto esto es todo esta noche. Ya nos pasamos tres minutos del tiempo. Ok. Les mando un beso. Les mandamos un saludo a todos. Nos vemos en algún viaje de estos, en un día de estos. Y pues un beso a mis amigos de mi muro. Anímense a hacer Uniflame. Yo aquí estoy para ayudarlos. Estamos los dos para ayudarlos. Muy bien. Un abrazo. Liliana Hernández. Manuel Duarte. Manuel Duarte de Hermosillo, Sonora. Un placer estar con ustedes esta noche. Bye. 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 Gracias.